El ataque armado ocurrió este fin de semana a la funeraria Mundo Nuevo de Coaxacoalcos cobró su primera víctima. Se trata de Brian N., quien era dueño del establecimiento ubicado a unos metros de la clínica número 36 del Seguro Social. La agresión también dejó a dos personas lesionadas, quienes todavía siguen hospitalizadas. Un empleado de una taquería fue atacado a balazos por hombres armados, esto cuando se encontraba laborando. El oxiso contaba con 24 años, era conocido como El Chilango y llevó por nombre Jesús Alberto Pérez. Recibió por los menos seis impactos, por lo que falleció de forma instantánea. De este hecho, tomó conocimiento personal de la Marina con funciones de la Policía Municipal. Se inició una carpeta de investigación. Derivado de los recorridos que realiza la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal, se logró la captura de siete personas por presunto tráfico de personas. Además, fueron resguardadas 24 migrantes procedentes de Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras e Irán en el municipio de Coaxacoalcos. Estas acciones se llevaron a cabo en la carretera Nuevo Tiapagua Dulce. Evaristo R.G., de 52 años, quien fuera síndico en el municipio de Venustiano Carranza, Puebla y director de obras públicas de Coyutla, fue encontrado sin vida en el interior del Hotel Cubaraima de la comunidad del Zapote, perteneciente al municipio de Espinal, Veracruz. El cadáver presentaba heridas de arma blanca y huellas de violencia. Fiscalía General del Estado investiga los hechos. Reinaldo de los Santos, de 35 años, perdió la vida al sufrir un accidente de motocicleta cuando circulaba sobre un camino de Elegido San Antonio la noche de ayer domingo. De acuerdo a datos recabados, el fallecido viajaba con otra persona, presuntamente en estado de ebriedad. Esto ocasionó que manejara a alta velocidad y sucediera la tragedia. El oxicio tuvo golpes en la cabeza con exposición de masa encefálica, daños en el rostro hasta el grado de perder un ojo. Gerardo García Contreras es el hombre que perdió la vida la madrugada de este lunes en la autopista de Las Chiapas o Coyutla cuando fue atropellado por un tráiler y después varios vehículos le pasaron encima. De acuerdo a información de las autoridades, el accidente ocurrió en el kilómetro 78, casi en los límites de los estados de Chiapas, Veracruz y Tabasco. Elementos de la Policía Municipal de Las Chiapas, a cargo del comandante Rubén Esquivel García, acudieron al llamado de auxilio de los vecinos de la calle Romero de la colonia Tancochapa, que reportaban que un sujeto al parecer bajo los influjos de alguna droga intentaba machetear a su pareja. El hombre, que dijo llamarse Jerónimo Alvarado Moreno de 32 años, es señalado por familiares de la mujer que son constantes las agresiones y amenazas, pero que esta mañana de lunes rebasó los límites al intentar agredirla con arma blanca, tipo machete. Dos jóvenes sufren un fuerte accidente cuando se desplazaron una motocicleta sobre la calle Miguel Negrete de la ciudad de Papantla. Yajaira Alpírez, de 24 años, y Katia Santiago, de 28, fueron atendidas por paramédicos de protección civil y trasladadas a un hospital para su atención médica. Sus vidas no corren peligro. Gracias por ver el video.